complementando el otro vídeo que hice sobre fichas de póker para juegos de mesa vamos a revisar el sitio de aliexpress que es donde se encuentra la mayor variedad y a precios más económicos para ver cuáles son las que en mi concepto califican empecemos con fichas de cerámica son las fichas que están hechas de un solo bloque sin inserto metálico y sin inserto de etiqueta por sobre la ficha de tal manera que permite mucha configuración gráfica pero al mismo tiempo son de un plástico una resina un polímero bastante duro muy liso que hace que sean bastante resbaladiza si ustedes quieren ver cómo se mueven en la mano les invito a que vean ese otro vídeo partamos con esas de cerámica aquí tenemos por ejemplo esta opción que está en el sitio de good easy official store que es un sitio bastante serio que he comprado muchas fichas ahí todas estas fichas tienen normalmente en la misma calidad respecto a los tamaños son 39 milímetros 3,3 milímetros de grosor cierto aproximadamente 13 14 gramos 13 gramos de peso diría yo esta ventaja esta ficha que ventaja tiene tiene la ventaja de que tiene un color sólido todas tienen un solo color clarísimo evidente que permite que a lo lejos uno pueda advertir en la altura cuántas fichas tiene cada jugador y un segundo color que marca un poquito la diferencia de la ficha es decir para evitar que sea un solo color y se vea como un solo bloque podemos diferenciar cada uno de los pisos de esta de esta de esta pila de fichas de ese punto de vista está bastante interesante ahora qué dificultad tiene es que la denominación está un poquito escondida se fija aparece en el número debajo del corazón aparece el número 25 50 de tal manera que costaría un poco verlo pero en realidad a la larga uno se acuerda por las por los colores y eso salvaría la situación otra ventaja que tiene que tiene los colores estándares para la ficha de póker blanco 1 el 5 en rojo el 10 azul y así el negro son 100 eso es el estandarizado podríamos decir a pesar de que no necesario cumplirlo esta es una buena opción valores el lote de 25 unidades 11 euros y el flete de 1,68 euros considerando todo españa a madrid por ejemplo ok así que ahí ya pueden ir sacando sus cuentas veamos a continuación la que sigue aquí tenemos una similar también es con cerámica también las mismas dimensiones del sitio también good easy 10 gramos de peso cierto 39 milímetros qué ventaja tiene esta es que la denominación es mucho más clara ahí pueden advertir por otro lado desde el punto de vista lateral tiene la denominación también marcada en los bordes y eso hace que se distinga también en altura y a la distancia esta es una excelente opción aquí tiene por 10 unidades 2,99 euros allí uno puede elegir por las cantidades que quiera cierto e incluso más creo que tienen tienen opciones de variedad de gráfica se fijan es con color liso sin sin la marca en los costados prefiero yo con la marca los costados para que así se pueda diferenciar bien una de otra en altura 2,45 es lo que es el costo veamos la siguiente esta también son de cerámica lisas por los lados también son lisas y eso hace que cueste un poco distinguirlas cuando están apiladas también 1,75 el lote de 10 unidades 2,45 el envío los envíos recordemos que siempre hay varias opciones la opción que normalmente yo sugiero en la aliexpress standard shipping que es la que llega en un plazo de de china a chile en dos o tres semanas tres cuatro semanas ok pero pueden si tienen paciencia o tomar la más la más barata se ven bastante interesante esta no la he probado pero este sitio es serio así que yo me imagino que son como todas las de cerámica con la dificultad del resbaladizo pero pero bien esta es una buena opción aquí están las denominaciones cierto esta es la ventaja que tiene que hay denominación de 2 para juegos de mesa de repente tener la denominación de 2 es bastante útil qué más tenemos está ya las vimos está también son de de cerámica y al igual que las anteriores también tienen el valor en el borde tienen unos motivos un poquito como indígenas cierto también son bastante bonitas veamos peso 10 gramos 39 milímetros aquí están todas las denominaciones no tiene valor de 2 en la otra tiene el valor de 2 de tal manera que la versión anterior me parece que es más interesante y está los colores son bastante claritos y distinguibles unos de otros colores tradicionales blanco 1 el 5 no aquí no son tan internacionales el 5 de 10 rojo y el 10 azul bueno aquí cambia un poquitito valores están mencionados aquí arriba 9 el lote 9 euros el lote de 10 estos son más caras y 4 euros el envío estos son bastante más más caras ahora pasamos a las que son de son un compuesto entre sillas según ellos yo diría que una cierta un polímero un plástico una resina que no son tan resbaladiza como el plástico más baratos y que tienen nada más de un cierto metálico el interior y son de 13 14 gramos en general aquí tenemos estas que tienen un borde todas tienen el borde amarillo de tal manera que es más fácil distinguirlas en altura aquí por ejemplo se pueden ver las verdes y las azules claramente uno sabe que el color verde a diferencia de algunas fichas que tienen como tres tres colores por ejemplo que son horriblemente odiosas o de dos colores pero los dos colores se mezclan muy bien y de tal manera que es difícil distinguirlas bien en cambio acá claramente se puede percibir cuáles son los colores aquí tienen el inserto metálico que todas traen 13 14 gramos yo analicé en el vídeo anterior unas muy parecidas se fijan ahí inserto metálico valor de 2 interesante eso hasta 10 mil ok en general prefiero este tipo de fichas que se refalan bastante menos que las de cerámica 166 el lote de 10 279 el envío está también son de son la misma con material anterior diría yo con inserto metálico las 25 unidades en 10 euros aproximadamente envío gratis esto interesante a españa veamos 14 gramos dice son 13 14 gramos 40 milímetros que el valor tradicional cierto caben perfectamente los rack el lateral aquí ya se confunde un poco porque entre el color negro y el color base la proporción es más o menos similar se fijan entonces de repente si uno resulta que las fichas que está viendo tienen todas por el lado del puntito que es lo que es la parte diferenciadora no se distingue mucho en cambio si va por la parte más ancha del color ahí se distinguiría más entonces esta tiene esa desventaja la ventaja que tiene valor de 2 también por ejemplo que es importante pero tiene facultad facilita la confusión de las fichas veamos la siguiente parecía la anterior que tiene la misma dificultad también 8 euros las 25 unidades envío gratis a españa valores también de 3,3 milímetros 40 milímetros y de 13 14 gramos no tiene valor de 2 unidades el sitio este es el easy to day que también he comprado desde china a chile y bien perfecto la calidad de estas fichas es excelente aquí no hay problema de etiquetas que se salgan o que salgan cortadas que se rompan fáciles son firmes estas fichas igual que las anteriores diría yo pero de costado también dificulta un poco la observación de la de la denominación ok veamos la siguiente estas son una de mis preferidas también el mismo material interior un plástico compuesto duro firme no se caen de calidad espectacular la calidad de estas fichas es muy buena unos 65 las 10 unidades 279 el envío españa en euros cierto arcilla dice no no es arcilla es un plástico con algún compuesto por supuesto pero tiene buena cantidad de denominaciones tiene la de 2 por ejemplo y mantiene los colores tradicionales 1 blanco 5 rojo etcétera y yo hasta las tengo en el vídeo aparecen con el sonido incluso el borde también es bastante importante y bueno en el sentido de que el color básico grande y el secundario el amarillo siempre el mismo lo que facilita su observación a la distancia 14 denominaciones se fijan ahí se distingue bien cuáles son las rojas y cuáles son las azules y el color amarillo sirve para distinguir en altura excelente esta es una de las buenas fichas ahora las mejores para mi modo de ver son unas que son estas casino estas tienen un valor a ver good easy si aquí están 10 euros las 25 unidades y envío 145 la calidad no es muy buena porque es algunas etiquetas una de cada 100 la etiqueta sale corrida la etiqueta en general no están también pegadas tienen como un pegamento al medio por lo tanto los bordes están un poquito sueltos lo que es el inserto del medio pero son de 44 milímetros son bastante anchas el diámetro bastante grande la calidad como decía yo algunas se quieran fácil estas se caen al suelo un metro y medio un piso duro madera dura o con cemento y se quiebran no hay denominación de dos lo que es un un minus no entran bien en todos los racks pero son un poco como esas son es un plástico distinto también con un inserto metálico aquí dice que son de arcilla no no son de arcilla tampoco 45 milímetros dice ahí tamaño 45 milímetros 35 gramos efectivamente 35 gramos de valores a 1 a 10 good easy excelente tienda uno puede pedir denominaciones específicas digamos y algunas que no están acá por ejemplo aquí en la venta no está la de 200 sin embargo uno puede pedir al al vendedor las de 200 pesos lo que bastante lo para tanto estas son buenas en el vídeo explico y se nota porque yo entiendo que son estables se refalan muy poco el peso puede ser un factor negativo si es que lo traslado a las fichas a la casa de mis amigos porque la maleta me va a pesar mucho más ocupa más espacio en mesa también porque son más anchas pero la estabilidad que produce al jugar en el área propia o en el área común del banco es excelente y la sensación en mano es muy buena a pesar de la dificultad que tiene de que son quebradiza de que algunas vienen con el detalle el detalle vienen borrosos incluso más aquí mismo si uno observa por ejemplo la azul aparece negociable aparece ya borroneado es decir incluso las promueven con que tienen esa esa dificultad se fijan aquí también veamos alguna que tiene también aquí por ejemplo la verde aparece con el impreso difícil de ver bueno pero son muy buenas eso es amazon horrible nada que decir vayan a amazon vean a ver si encuentran algo interesante no aquí en aliexpress la está llevando bueno eso todo